No lo imaginé de esta manera. Pensé en este día muchas veces. Pensé que cuando supiéramos que el bebé no era tuyo, nos abrazaríamos como si nunca lo hubiéramos hecho. ¿Pero qué haces? ¿No soñaste con esto? Ahí está. Me dejaste sola esta mañana. Por supuesto. Porque el día en que soñaste, ¿para qué nos ha servido? Dime. Para quitarnos un peso de encima. Esto no es justo. Así es, pero esta no es la primera vez que somos injustos. Ten un buen día. ¿Y Emir ya se fue? Feriha, ¿qué tienes? El bebé no es de Emir. ¿Ahora qué pasa? Tú no podrías entender por lo que estamos pasando. Me voy, quiero estar sola. No eres la indicada, Hande. ¿Para qué? ¿Por qué no soy la indicada? Entiende que Feriha no hablará contigo. Es cierto. Ella hablará contigo. Porque tú sí eres el indicado. Mira, las cosas que nosotros hablamos, simplemente nunca las entenderías. ¿Qué argumento tan barato, Capitán? La diferencia entre los dos es que ya dejé ese amor no correspondido. Al contrario, tú siempre sigues ahí. Así que dime. ¿Ahora qué es lo correcto? Afortunadamente aún me sigues conviniendo. No lo creo. Ya empezaste un nuevo juego, ¿no? Me dijiste que me rindiera. Pero es como si escuchara que me dices no te rindas. Entonces tienes un problema. Eres todo en mi vida, Hande. No dejo de pensar en ti ni un solo momento. Cuando tú no estás, no existo. Eres todo lo que me hace falta, Hande. Yo... Ya no estoy sufriendo por ti, Korai. Estoy viviendo. Continuando con mi vida. Y no estoy sola. Ya tengo a alguien. No te creo nada. Haz lo que quieras. No te creo nada. Profesor, ¿quién te crees? ¿Por qué estás con Hande? ¿Cómo lo haces? ¿Te rendiste con Feriha y después te fuiste con Hande? Tranquilo, Korai. Contesta. Mira, no tengo ninguna respuesta para ti, ¿está bien? No te lo voy a permitir. No te dejaré que juegues con ella. Korai. No te lo permitiré. Korai, debes calmarte. No dejaré que estés con ella. No dejaré que la uses, ¿me entendiste? Suficiente. ¿Lo oíste? Pagarás por esto. Está bien. Déjame. Déjame, mira. Ya basta. Déjalo. Aléjate de ella. Ya basta. No quiero que te le acerques. Korai, tranquilo. ¿Y por qué me calmas? Aléjate de ella, capitán. No te acerques a Hande. ¿Me entendiste, capitán? Espero que te haya quedado claro. Tranquilo, está bien. Tú y yo tenemos algo pendiente. Tranquilo, está bien. 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 ¿Estás bien? Amantes molestos Parecen hacerme esto todo el tiempo ¿Qué te está sucediendo, Levent? La mañana después de una noche intensa siempre es así Hay otra respuesta Está bien Te responderé, Feriha Pero primero me respondes tú No lucías bien anoche ¿Tomaste algo? ¿Qué tenías? Y tú también me responderás, ¿no es así? Conocí a la exnovia de Emir Quiero decir Yo la vi Él me contó de ella Ella tiene un tatuaje Que tiene el nombre de Emir Trabajan juntos Entonces bebí demasiado anoche ¿Y por qué crees que trabaja con ella? Porque lo hace como un castigo Emir ha preguntado ¿Por qué estoy con él? Siempre pide que se lo confiese Así que una sola palabra de tu boca Terminará con la tortura ¿Por qué no hacerlo? No quiero responderle por la ansiedad que me está causando su exnovia Estoy esperando el momento correcto Está bien Está bien Es tu turno ¿Ahora qué haces con Hande el evento? ¿Estás feliz, Hande? Ya tienes lo que querías, ¿cierto? Hande Tú y yo hablaremos más tarde ¿Y por qué me detuviste? Te voy a decir por qué Estamos en la escuela Y si alguien ve que lo golpeas Te expulsarán de aquí ¿Crees que debería pegarle afuera? Tú deberías entenderme perfectamente, Emir ¿Por qué no me entiendes? Sí, te entiendo, hermano Pero tienes que calmarte Yo lo conozco Solo te está provocando Le vendes así ¿Y eso a quién le interesa? Aunque en mi propia cara ¿Por qué te pones así? Él ama a mi esposa, yo lo sé, hermano Ama a Feriha Ahora está con Hande, ¿no? Yo no se lo creo Y tú tampoco deberías No se lo creas ¿Ahora qué voy a hacer? Solo relajarte Voy a hablar con Hande Pero iré solo, sin ti Tienes que descansar un poco No pienses en nada Anda Así que tú y Hande No le encuentro ningún sentido Sucedió rápido Es algo absurdo No seré gentil Le vend Hande está dolida por Koray Y a ti ni siquiera te gusta Y me preguntaba ¿Por qué me dolían los oídos? Aún no superas la fiesta, ¿eh? Lo estoy intentando Pero ya sabes Quién no lo va a superar, ¿verdad? Tengo que hablar algo Con Le vend Feriha Danos un momento Por favor, búscame cuando termines Yo también tengo algo que decirte Está bien Iré a buscarte más tarde Descuida Tengo algunas cosas que decirle a Le vend ¿Está bien? Eres más sensible de lo que pensé, Capitán Por poco y arruinas todo Hande Si hay alguien que no creerá a este juego ¿Será Feriha? Bien Ahora tendrás que hacer que lo crea, ¿verdad? Nehir Luego nos vemos ¿Has visto a Hande? No, yo acabo de llegar Cuéntame lo que pasa con el profesor ¿Y qué te puedo decir? Es justo lo que parece Hande ahora está con Le vend ¿Ya se fue Korai? Sí, se fue a su casa Dile que no se preocupe Conozco a Le vend Algo entre él y Hande Es simplemente imposible Está bien, ve y díselo a Korai Haz que se sienta mejor Ya que conoces bien a Le vend Ya me voy a mi clase Ojalá no hubiera ido Me arrepiento Korai trató de pelear por esa chica Se enfureció cuando vio al señor Le vend Con Hande Me pregunto si esa rubia lo hechizó Porque de otra manera no entiendo No sé qué decir Pues a mí Me sorprende más Lo que hizo el profesor Le vend Es decir, ya perdió sus esperanzas Con Feriha Y por eso ahora está con Hande Qué extraño Ignórala No No competiré con ella, mamá Ella es lo único que Korai ve No importa lo que yo haga Nada me va a funcionar Ella está con él siempre En la escuela, en las fiestas No puedo con eso, mamá Sé que es muy pronto Los dos me harán a un lado por completo Imposible No es tan fácil, hija No te rendirás Porque tu esposo está tras una mujerzuela No permitas que eso arruine tu matrimonio Que tanto te costó ¡Vamos! Oye Levántate Ve a la escuela Encuentra a tu esposo donde quiera que esté Y entonces llévalo a casa Para que esté contigo Te aseguro que poco a poco Van a estar mucho mejor ¡Vamos! No es hora del té Levántate, niña ¡Vamos! ¡Anda! ¿Navegando mares oscuros de nuevo, capitán? No es emocionante, tranquilo Entonces, ¿por qué no vuelve a navegar? Si le encantan las tormentas ¿Por fin arreglaste todo con Mehmet? ¿Es tan fácil que abuses de la debilidad de otra gente? ¿Por qué lo haces? Es tan fácil Como lo fue para usted abusar de Feriha Y actuar como un amigo incondicional Solo por estar cerca Por lo menos soy un buen amigo ¿Y qué hay de ti, Sarrafoglu? ¿Hay algo en lo que seas bueno además de sobornar a la gente? ¿Qué pasa, capitán? Parece que no le gustó que pagara su deuda ¿Qué hace ese perdedor aquí? Tiene que vigilar a su esposo Como sea, tengo que irme ¿A dónde vas? Solo me das pistas y no me cuentas toda la historia Después te diré los detalles ¿Bulzum? Hola, bienvenida Hola ¿Vienes por Koray? Ya volvió a casa No Es que no me contestó las llamadas Y se fue de la casa muy temprano Así que estaba preocupada Y yo vino a buscarlo Pero No he podido verlo Todo está bien Se quedó dormido Perdón, no me siento muy bien Vamos, siéntate ¿Bulzum? La verdad no sé qué decirte sobre lo que pasó ¿Cómo pudieron tú y Feriha salvarse? ¿Cómo pudieron dejar todo a un lado Y lograron volver a estar juntos? Solo es porque Feriha logró tocar mi corazón Nuestro único obstáculo Somos nosotros mismos Pero te diré algo Yo amo a tu prima Ir a por el auto Así pueden hablar Vuelvo en un rato por ustedes Una noche difícil para ambas, ¿verdad? Mucho Pero habría sido Todo más fácil Si hubiera sabido que tú también irías a esa fiesta Soy rencorosa, Gulzum Y sabes que tú también lo eres ¿Quieres saber por qué me sentí tan mal, Feriha? Tú simplemente Me ignoraste Y te hiciste amiga de Hande Hande nunca será mi amiga Pero tampoco quiero que sea mi enemiga Y tú eres como mi hermana No sigas actuando como si fueras una extraña Entonces, ¿por qué no quieres ayudarme, Feriha? ¿No ves lo mal que estoy? Porque cuando sé que Una pareja está teniendo dificultades Lo ideal es que nadie más intervenga en sus asuntos ¿Y qué crees que puedo hacer, Feriha? Mira, Gulzum Kurayama, Hande, ¿lo entiendes? Sabes que no hay manera De que puedas arrancarle el corazón La junta durará mucho tiempo Me llamas cuando salgas Entonces estás trabajando demasiado Feriha es temporal Estamos tratando de mejorar el club Así es Todos Desde Mehmet hasta el señor Izan Estamos trabajando Mehmet también vendrá temprano Está bien Nos vemos Eh, sí, claro Nos divorciaremos por consenso Ya lo hablé Gulzum vendrá contigo Y si tú quieres Yo también voy Como te dije No hay pensión Ni indemnización Gracias, buen día No nos vimos ¿Y vamos a vernos? No puedes digerir tu estupidez, ¿verdad? Ya no puedes soportar Que esa chica de campo Te tiene atrapado La estupidez no es nueva para mí, Hande La tienes incluso con tu esposa Eso solo puede significar que La estupidez es tu destino, Koray Pero ya no tienes que perseguirlo, ¿no? Y dime Cuéntame del divorcio Me divorciaré Pero no lo voy a hacer por ti Yo volví a ti Aceptando hasta tu matrimonio secreto Ignorando que sigues casado con ella Yo volví a ti ¿Y tú qué hiciste a cambio? Como tu pobre esposa ¿No podía estar sola? Fuiste con ella para consolarla Sí Todo esto fue una trampa Una trampa Yo no caí en tu trampa, ¿verdad? Por eso te enojaste conmigo No te quieras vengar conmigo De lo que te pasa Yo nunca me vengaré de ti A pesar de lo que me hiciste, Hande Qué maduro En eso sí tienes toda la razón ¿Qué pasó? Ahora él es quien se aleja Aunque Coray no hable contigo Ambos saben bien Lo que significa el divorcio ¿Y por qué se comporta Como si no importara esto Que he esperado por meses? Tal vez porque tú Lo provocaste con el evento, ¿no? Coray se va a divorciar Ahora es tu turno Deberías de dar Un paso hacia él Y dejar de ser tan cerrada Como persona Tú has hecho lo tuyo Por eso crees que es fácil ¿He hecho lo mío? Entonces dímelo ¿Por qué me siento mal Cuando está en el club? Ahora ¿Está allá? Están en una junta ¿Con ese? Mi problema no es ese No solo es ella Mírame hoy No tengo clases Debería buscar un trabajo En que ocuparme Siempre pienso En lo que él hace Bueno Le daremos una sorpresa Si no tienes clases Lo mejor que puedes hacer Es sorprenderlo Anda, vamos Visitemos el club Con la luz del día Ahora no Vamos, Ferija Anda Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás limpiando? Ay, qué gracioso estás hoy No, no vine a limpiar Hoy solo he venido a platicar Ah, yo estaba por salir Debo ensayar Así que debemos tu buen humor Al saxofón Pues para quienes lo tocamos Sabemos que es increíble Tiene sentido Lara Entiendo que tengas muchas dudas Pero no voy a decirte nada De lo que preguntes Así que deja de insistir ¿Está bien? Hoy en la mañana Tu hermano llamó a Sanem ¿Y eso tiene que ver Un poco con tu alegría? No lo sé Pregúntale al event Bueno, como sea Nos vemos